Viajando a Eugenburg Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Nunca dejes de luchar por tus creencias Ajustando ángulo de ataque La destrucción provocada aquí por los ómnicos Me recuerda a casa Eje enemigos a 30 segundos Muy bien, lista para pelear Hola, hola Despegando Espero que esto no tarde mucho Yo voy a llegar a mi evento Hola Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vengan aquí, senfabillis ¿Me extrañaste? Nada bueno Sánate 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 Ya llega el ¡Hora de dormir! ¡Hora de dormir! ¡Muerte! ¡Amo! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Ah! He sobrevivido a cosas peores. ¡Torreta enemiga! ¡No! 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 Los héroes nunca mueren. Me hace sentir fácil. Manipulo la realidad a mi voluntad. Potencia enemiga. Esto va. Espejen el enemigo. Armadura del camino. Estás potenciada. Entra. Más baja que te salen con esa enemiga. Solo va todo el sueño. No hay nada que te salen. No hay nada que te salen con esa enemiga. Ataque. De aquí para antártir. Estás potenciada. ¡Aaah! No hay nada que te salen con esa enemiga. ¡Aaah! ¡Aaah! Apagando las luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tomen esto! ¡Derrota! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!